El gobernante Otto Pérez Molina se refirió a la decisión judicial de anular la Orden Internacional de Captura y la Petición de Extradición que pesaba contra el expresidente Jorge Serrano Líaz. Son los entes encargados de aplicar la justicia en nuestro país y ellos tendrán que darle seguimiento. Sería muy triste para los guatemaltecos que quedaran en la impunidad, algo que todos sabemos fue lo que sucedió en nuestro país. Gracias.